Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a L de Lectoras. Me gustó cómo me quedaron los anteojos, así que creo que los voy a seguir usando en el resto de los videos. Me veo intelectual. En el video de hoy voy a inaugurar una nueva sección que se llama Recursos para Escritores. Había decidido que la primera entrada de esta sección sea acerca de las relaciones disfuncionales de tipo 2 o relaciones de codependencia. Pero me dije, primero debería empezar por el principio, o sea, explicar de dónde viene todo esto. O explicar algunos defectillos de ciertas novelas de temática romántica que pueden tener un horrible defecto que se llama Los mitos del amor romántico. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a hablar en este video de los mitos del amor y por qué nos sirven para componer una historia de amor de verdad. ¿De dónde vienen estos mitos del amor o del amor romántico? Podemos decir que su origen viene desde las novelas de tipo caballerescas o de género epistolar en una forma llamada el amor cortés. Que se basaba en un hombre cortejando a una mujer muchas veces en contra de su voluntad. De hecho yo había leído para la universidad una novela que se llamaba Cárcel de amor. Que se trataba básicamente de un hombre al cual su amada no le correspondía. Así que él simplemente se dejaba morir echándole la culpa a ella de su sufrimiento. Como ella no corresponde a estos sentimientos tan puros de amor. La retratan como el ser más horrible y nefasto que haya pisado la faz de la tierra. Es la criatura más abominable del universo y una perra. Si esto se les hace familiar entonces creo que el video va comenzando por buen camino. En la primera parte del Quijote, obra monumental de la literatura universal que ustedes ya deberían haber leído me imagino. Y si no corran a leerla. Es nada más esta cosita con letra de biblia. No es tan difícil de leer, puede que le lleve un par de meses nada más. En el Quijote, en la primera parte al menos, hay una historia intercalada llamada La pastora Marcela. En el cual un hombre que es rechazado por una mujer se deja morir y todo el mundo la culpa a ella como si fuese la asesina. Y en ese cuento la llegada de Quijote y Sancho le permite a esta mujer defenderse de todas estas incurias diciendo que ella no tiene por qué corresponderle a su amor. No está obligada. Lo bueno en este caso es que la reflexión la pone Cervantes en boca de esta mujer y no del Quijote. Así que si Cervantes, un hombre que vivió entre el 1500 y el 1600, puede comprender esta clase de cuestiones. Vos si estás mirando este video y crees que Marcela es culpable, vos también podés entenderlo y podés evolucionar. Esta concepción tan insana fue evolucionando con el tiempo y terminó culminando en algo que llamamos ahora el amor romántico. Que ha sido expandido por el mundo a través de distintas formas. Una de las más populares son las novelas de comedias románticas de Hollywood. Oficialmente yo culpo a los mitos del amor romántico, a los modelos culturales tan nefastos que han difundido esta idea de ser uno de los motores principales que ha causado las relaciones tan disfuncionales como las relaciones tóxicas. Obviamente, a que la gente últimamente no genera ningún tipo de criterio al consumir. ¿Y cuáles son estos horribles mitos? Yo he encontrado más o menos en varias listas de sitios de psicología y libros de psicología, de hecho. Y he encontrado más o menos coincidencias, porque algunos presentan unas cosas, otros presentan otras. Yo hice como una recopilación y encontré que hay 12 mitos. El primero de ellos es la media naranja. Sí, ese es muy conocido. Te dicen que vos estás predestinado a estar con una persona para siempre. Solo una. En un mundo lleno de gente, solo una persona está destinada a completarte porque sos un ser incompleto. Y eso no es cierto. Todos somos personas completas y perfectas. La cuestión de este mito, o sea, lo malo que difunde este mito es que nosotros no necesitamos estar con alguien para que nos complete. Ya somos personas completas, como decía. Y lo bueno de tener una relación es estar con alguien por elección y no por necesidad. Este mito es, su reproducción es bastante grave porque alienta las relaciones de dependencia y codependencia que son tan dañinas, porque es lo que conocemos nosotros como relaciones tóxicas. El emparejamiento. Todas las relaciones deben ser monógamas y heteronormativas. Este mito deja de lado las decisiones, digamos, homo y bi, entre otras cosas. Este concepto del amor denigra las otras uniones libres, como el poliamor, pero además rebasa de homofobia y bifobia. La exclusividad es otro de los mitos y esto implica que solo se puede estar enamorada de una persona a la vez. No de dos, sino de una. Y obviamente sabemos que este criterio suele ser muy flexible cuando se trata de las mujeres. Por ejemplo, había una novela aquí que se difundió en Argentina, en la que actuaba Franchela, que se llamaba Naranja y Media, donde un hombre se enamoraba de dos mujeres. Y estas mujeres no se enamoraban a su vez cada una de otro hombre. Ellas solo lo amaban a él. Por eso les digo que en términos de género, este mito suele ser bastante flexible. Creo que lo mismo pasaba en una novela mexicana llamada Dos mujeres y un camino. Pero realmente yo no recuerdo bien qué pasaba en esa novela. La fidelidad. Siempre hay que ser fiel al ser amado, aunque no estén juntos. Este obviamente también es otro mito que es flexible dependiendo del órgano que tengas entre las piernas. Hay muchísimas historias donde las mujeres aparentemente, si no están con el hombre que aman, parece como si fuese que se les murió la líbido y el deseo. Mientras que los hombres si tienen deseo y está todo bien y pueden estar con otras personas y está todo bien. Mientras que las mujeres si llega a ser que no se les ha muerto el líbido, las suelen juzgar con muchísima dureza. Como, ay no, que estabas enamorada de fulanito. O sea, sepan, las mujeres no solo pasan el más 18 por amor, igual que los hombres. La equivalencia. La pasión es igual a amor. Esta es una gran tontería y en la que muchas novelas juveniles de romance tóxico se basan. O sea, es como que los protagonistas están calientes el uno con el otro y ya están enamorados. Y eso no es así. No se puede construir una relación en base simplemente a tener una calentura con alguien. Eso es absolutamente ridículo. Y además, si esa relación se concreta, va a ser nefasta, tóxica e infeliz. No importa cuánto el autor trate de embellecerla. En la vida real no funciona. Está bien que exista atracción física entre dos personas y que de esa atracción física la cosa va avanzando hasta convertirse en una relación amorosa. Pero que la atracción física sea lo único que existe en tu relación no implica que esos personajes estén enamorados. Y por cierto, la atracción tampoco es indispensable para construir una historia de amor. La omnipotencia o el amor lo puede todo. Incluso convertir a un psicópata o sociópata narcisista en un perfecto y noble ser humano. No es así. En realidad, la gente mala no cambia. O sea, si son malos, en esencia, es muy difícil que esas personas lleguen a cambiar de verdad. Ahora, si son personas que por ahí son buenas en esencia y tienen algunos problemas de como que no tienen inteligencia emocional o que por ciertas cosas no tienen habilidades sociales, suelen comportarse de forma violenta. Esas son solo actitudes, no es su esencia. Entonces puede que ese personaje sí tenga un retorno positivo y pueda cambiar. No sé si en base al amor, pero sí en base de que por fin se sienten acompañados y comprendidos. El libre albedrío o que el amor está por encima de todo, incluso de tu propia voluntad. Según este mito, tus aspiraciones personales no importan para nada. Todo debe ser sacrificado en nombre del amor. No sé si vieron esas películas donde las chicas tienen un novio, pero lo dejan para cumplir su sueño y luego se dan cuenta de que no son felices si no están con ese sujeto. Esas tramas responden a este mito principalmente. Y eso es una mentira. Si no concretas tu sueño, te vas a sentir infeliz siempre si estés casada con el hombre que amas y tengas 15 hijos. Bueno, si tenés 15 hijos vas a ser infeliz seguramente. Yo supongo. Por supuesto, este concepto también es flexible. Por lo general, las tramas donde el hombre debe abandonar todo por la mujer que ama, díganme una. Les doy 20 pesos. No sirven para nada, pero se los doy. Desde este punto creo que me voy a poner un poco sarcástica, pero es que no lo puedo evitar. El matrimonio. La finalidad única de una relación es casarte. El fin de una relación que obviamente tiene que ser monógama y heteronormativa es el matrimonio. No una unión libre, no una separación sana si la relación no funciona. No, el matrimonio. Gastar un montón de dinero en una boda. Nosotros nacimos para encontrar a nuestra media naranja y unir nuestras vidas en un costoso matrimonio. Que viva el amor porque si no, nosotros nos morimos. ¿Qué sentido tiene nuestra vida, no? La pasión eterna. Si no te sentís como una pava hirviendo cada vez que ves a tu ser amado, es porque el amor ya ha muerto y ese es solo un ser, no lo amas más. Pasión debe durar para siempre si ese es el amor de tu vida. Y si no, seguramente no lo es. No importa si estás cansado, siempre tenés que estar caliente. O sea, las ganas de hacer el más 18, de hacer la suculencia, te deben durar para toda la vida. Tanto como tu amor, hasta que la impotencia los separe, por supuesto. El amor es abnegación. O sea, si tenés aspiraciones personales, no importa, no importa. Todo debe ser abandonado en pos del amor. Y esto implica que si tenés una pareja y estás enamorado, pero esa persona no comparte tu proyecto de vida. Entonces, lo que implica este mito es que tenés que esperar pacientemente hasta que cambie de parecer, hasta que madure y acepte el estilo de vida como vos se lo propones. No importa lo que quiera. Obviamente esto es muy flexible en términos de género. ¿Cuándo hemos visto que en alguna novela el hombre veje todo lo que aspira por estar con una mujer? O por compartir lo que la mujer quiere. Por lo general es al revés. Ahora, también hay tramas, vamos a reconocerlo, donde el hombre es el que primero, por ejemplo, no quiere tener hijos y la mujer sí, pero después él lo termina aceptando. Igual no le dejan mucho margen. La tipa ya está embarazada. Como que tenés que aceptarlo. O sea, si uno se quiere casar y el otro no, este debe dejar sus insensatos y egoístas deseos para adaptarse a los insensatos y egoístas deseos de otra persona. Hay una compatibilidad entre el amor y el maltrato. O sea, como que si no te insulta, si no te denigra, si no te cela, si no te trata como si fueses un objeto de su propiedad, no te ama. El amor de tu vida te cela, te grita, te insulta, te denigra, te ha llegado a pegar. Te ama, definitivamente te ama, según este mito obvio. Siento tanta envidia de ese amor, por favor. Quiero dejar mi soltería tranquila y en paz para conseguirme algo así. Debe ser súper emocionante, ¿no? En esto también entran, obviamente, los celos. En este mito específicamente se trata como que los celos son un sentimiento natural y en realidad no lo es. Los celos son signo de, uno, la inseguridad de alguien que en lugar de resolver sus propios problemas o incluso de ser una opción más agradable, decide celarte y celarte. O si no, de que esa persona no te considera un ser humano, sino alguien que es de su propiedad como una cosa. Cualquiera te puede venir a robar porque evidentemente vos no tenés voluntad propia. Esa es una reverenda tontería y no crean en eso, por favor. Tu pareja es una persona que tiene los mismos derechos y las mismas capacidades que vos. Tenés que tratarla con respeto y confianza, además del amor. Es que eso es mucho, pedir. Si no confías en alguien, en lugar de celarlo, cortalo. Te vas a ahorrar muchos problemas. Por último, la entrega total. Tenés claves en tu teléfono, entregáselas a tu ser amado. Tenés casa propia, dale las llaves para que pueda entrar cuando quiera. Porque en eso se basa la felicidad. En no tener intimidad ni individualidad. Si una persona te ama, tiene todo el derecho del mundo a asaltar tu privacidad, tu espacio personal. Y si vos amas a alguien, tenés todo el derecho a hacerlo según este mito. Lo tuyo no existe, es lo nuestro. Y así será hasta que la impotencia los separe. ¿Por qué es tan importante evitar los mitos del amor romántico? Básicamente porque basar una relación, al menos vamos a hablar de la afección en este caso, es equivalente a componer personajes inmaduros y egoístas. Que no aman a alguien, sino que quieren poseer a esa persona. Y no estoy hablando del sentido de la suculencia. Estoy hablando de que lo tratan como un objeto. O sea, deshumanizan a alguien para volverlo un objeto de su pertenencia. Y eso no debería ser así. También implica crear a personajes que son dependientes o codependientes emocionales. Para lo cual, en lugar de tener una pareja, sería más conveniente ir a terapia. Está bien que la pareja sea un apoyo, una compañía, una mano amiga, que aporten algo a la vida del personaje. Pero también es importante tener espacios propios y relaciones propias, aparte de la pareja. Además, si las dos personas que forman la pareja, tienen proyectos de vida diferentes. Del estilo, uno se quiere quedar a vivir en una ciudad para siempre y el otro quiere ser un trotamundos. Lo más sano que pueden hacer es simplemente separarse. En lugar de tratar de obligarse el uno al otro a compartir una visión que evidentemente no tienen. Y bien, esto es todo por este video. Si conocen tramas que tengan esta clase de mitos, pueden dejarlo en los comentarios. Igualmente, si comparten mi opinión o tienen una diferente, espero leerlos y responderles allí. Si les gustó el video, pueden dejar un pulgar arriba. Si les interesa esta temática, se pueden suscribir al canal. Yo los veo en el próximo video, que creo que ya voy a volver con las reseñas. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención y adiós. Chau.